Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Pues hoy día vamos a trabajar con un tema muy divertido, la capacidad. ¿Qué sabe usted de capacidad? Yo le voy a decir qué es. La capacidad es el espacio que ocupan los líquidos en un recipiente. Aquí tenemos tres recipientes con agua. ¿Cuál cree usted que tenga más agua? ¿Cómo podremos medirlo? ¿Usted cree que tiene este más agua? ¿Será? ¿Será que este tiene más agua? ¿O este tendrá más agua? Pues vamos a medirlo. Ya, yo tengo acá tres jarritas del mismo tamaño. Donde vamos a invertir cada recipiente con su líquido. Vamos a poner en cada jarra para ver cuál de estos tiene mayor capacidad. Vamos a empezar. Empecemos con esta. Este recipiente tiene el agua hasta aquí. ¿Cuál de las dos tiene más? ¿Cuál de las dos ha tenido más? ¿Esta botella o esta? Mmm, esta botella. Y vamos a ver el tercer recipiente. ¡Cuál de las dos ha tenido más agua! ¡Cuál de las dos ha tenido más agua! ¡Guau! Esta botella le llenó al recipiente. Ahora sí, usted me puede decir, ¿cuál de los tres recipientes tuvo más? ¿La botella número uno, la dos o la tres? ¡Exacto, chicos! La botella más grande es el recipiente que tuvo mayor capacidad. Ahora ustedes van a hacer este experimento en su casita, ¿ya? Nos vemos luego, mis chicos.